Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Se vota amigo Jorge Bonilla En este espacio de Radio Face Express Y vengo para contarte como la señora Luisa González Saca a la cara y además que todo Al Ecuador un par de mentiras Del señor Daniel Novoa que ofreció en campaña Y que no va a cumplir y también dejando raro Que mientras él se llenaba la boca en campaña Diciendo sobre los vuelos Y con estos vuelos con una sola hora Desde lo que es el avión presidente Podían pagar una carrera universitaria Él sin decoro se va de vacaciones A los Estados Unidos justamente Y no usando sus propios medios Dejando también claro Que plata para lo que es el pueblo no hay Y les cobra IVA Sin embargo él si usa los bienes del Estado Con esto dejamos tu like y comparte este video Y pasemos a ver la nota El presidente Novoa no les va a cumplir Les ofreció algo para obtener su voto Mintiéndoles Les doy un dato Pues Que es importante conocer Una hora de vuelo Del Falcon 7X Del avión presidencial Equivale a la carrera universitaria completa De un joven ecuatoriano Una hora cuesta lo mismo Que cuatro años de estudio De un joven Entonces Sin corrupción Sin botar el dinero En obras imaginarias Y pues teniendo eficiencia real como Estado Vamos a poderle dar la oportunidad A todos nuestros jóvenes Mira hay gente que me dice Eh ¿Sabe qué pasa Luisa? Que ganan mintiendo Engañando al pueblo Y usted también debería hacer lo mismo Mmm Yo le dije Señores Claro, claro Yo no puedo hacer eso Si dices que ellos ofrecieron más cosas que usted Entonces por eso ganaron Y aquí no se trata de quién es más inteligente o no Aquí la gente se dejó convencer por mentiras Pero por ejemplo No con capacidad Por ejemplo el caso Y yo le dije Mira yo no puedo hacer eso Primero No sé mentir Se me nota Soy incapaz Se te nota Se me nota Porque además soy una persona que expresa las emociones Las expreso como las siento Ajá Si a mí Si algo me enoja Van a notármelo Si algo me pone feliz Van a notarlo Claro Entonces Yo no sé mentir No me gusta tampoco Evito decir mentiras Porque No me parece correcto Y yo no puedo mirar A los ojos A los ecuatorianos Y decirles una mentira Y engañarlos ¿Para qué? Para convencerlos del voto Eso no es correcto Fíjate El presidente Novoa Gana En el segmento de jubilados Porque él ofreció Que lo mínimo Que les va a pagar Como pensión Es un salario mínimo vital Lo mínimo que va a ganar Un jubilado Es el salario mínimo vital Yo no podía ofrecer eso ¿Por qué? Porque eso requería Mil millones de dólares anuales Extras en el presupuesto Extras al presupuesto Y ese dinero No hay ¿Ya? Y ojo El presidente Novoa No les va a cumplir Les ofreció algo Para obtener su voto Mintiéndoles Cuando hablamos del Yasuní Yo dije claramente Las incongruencias Que nos lleven Y nos hacen pensar Que esta gente Solamente hace lo posible Para llegar a los puestos Que están Y después se olvidan Pues evidentemente Nos dicen que necesitan El impuesto del IVA Aumentarlo Para poder cuestear Un conflicto interno Armado Sin embargo Se van a gastar Entre 60 y 90 millones En una culta popular Que ya fue enviada Y que los próximos días O las próximas horas Dependiendo de cómo vaya Fútbol noticias Te iremos detallando Porque ya decimos Desde ahora De que esto Es un mamotreto Y que todo Debe decirle no Sin embargo Eso iremos Aplicando poco a poco Lo detallado aquí Es que otra vez Se evidencia Mal la inexperiencia Y la ineptitud De un gobierno Que llegó Simplemente para Completar la obra Del señor Guillermo Lazo Déjanos tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima